Un enfrentamiento a balazos entre un elemento de la policía estatal preventiva y presuntos sicarios, dejó como saldo dos muertos y un detenido en la ciudad de Tepic. Estos hechos se registraron el mediodía de este viernes, en una finca ubicada por la calle Ingeniero Aguayo a la altura de la calle Mirador Adolfo López Mateos. De acuerdo con testigos, a este lugar arribaron varios vehículos de los cuales descendieron sujetos que portaban rifles de asalto. También se aseguró que uno de los sospechosos pretendió forzar la puerta de la finca con un marro, en los momentos en que el policía estatal preventivo de nombre Gastón Santos de Cisrangel se encontraba dentro de la finca, por lo que al ver que estaban las personas armadas, abrió fuego con sus armas de cargo y se inició un fuerte enfrentamiento. Minutos más tarde, los sospechosos se dieron a la fuga a bordo de varios vehículos, sin embargo, una de las camionetas se fue a una cuneta y quedó abandonada con dos armas de fuego de grueso calibre de las conocidas como cuerdos de chivo, percheras y cargadores abastecidos. Al exterior de la finca quedó muerto el elemento de la policía estatal y un sujeto aún desconocido murió cuando pretendía darse la fuga a pie. Sin embargo, ante la esperanza que se pudiera hacer algo para salvar al elemento policíaco, fue subido a una patrulla y lo trasladaron de urgencia a un hospital donde fue confirmada su muerte. ¡Armánatia! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien, ya, ya! ¡Dale la patrulla! ¡Bien en la patrulla! ¡Bien, ya, ya! ¡Vamos a hacer un cerco, eh! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡A donde sea, pareja! ¡Llévalo a un hospital! ¡El 5! ¡El 5! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Anima a mi compa! ¡Vámonos! 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 ¡Uno con ellos! ¡Súbase uno! ¡Vámonos! 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 Junto al cuerpo, el policía quedó su arma de cargo y metros adelante quedó otro rifle de los sospechosos. Los cuerpos de los hoy oxizos fueron levantados por el Servicio Médico Forense para los trámites correspondientes de ley, sin que hasta el momento se dé a conocer si existen más personas detenidas en torno a estos hechos. Con diciendo Marco Antonio Salazar, reportada para el momento, Miguel Ángel Luna.